No tengo ni la más mínima idea Alguien que sea bueno con este tema de los modelos de coche Qué miedo, qué valiente señor ¿Qué compa? ¿Y entonces cómo entraron? No debería tener otra chapa Dice Clau, ahí fue Gerald cuando fue a Morelia, no vecino Es correcto, aquí estuvo Saludos al buen Gerald No sé, ¿cómo le harían para meterse ellos entonces? Fue por aquí ¿Fue por ahí? Sí, porque se movió la puerta, ¿no? No, 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 no sé cuántos años Ya tiene hasta... Ya tiene un buen carro No chingue, sí es cierto Ahí se suena a pinche aldea de pitufos, compa A cabrón, a cabrón, a cabrón Dice Clark, Jaime, ya vieron la silueta No mames, neta, cuidado por favor, en serio vatos A cabrón A chingado carnalito Dice María Hernández, entraron por la ventana de enfrente Ah, por ahí ¿Qué no les movieron la puerta? Yo también vi que les movieron la puerta, ¿no? No, no, no ir Para que se muevan No Hijo, nos va a tocar hacer la de trapecistas, compadre ¿Así de plano? Yo creo que así A ver, pues échale ¿Y cómo le hacemos? ¿Por dónde o qué? Yo me reviso por dónde ¿Por dónde? ¿Por ahí mero? Ay, para que no me vean los calzones Yo vi la silueta dentro del bus Ah, cabrón, a cabrón, a cabrón Hola ¿Estás aquí con nosotros? Puerta de atrás, no No se ve puerta atrás Mi chalón Ah, y para llegarle Ajá, y para llegarle estaría cabrón Pero aparte no De veras, neta Dice Clark Jaime Bueno, pues vamos a echarle chingadazos, ¿no, compadre? Vájame ¿Dónde el avión? Pues yo creo que también aquí dentro del camión Como mi compita Ahorita allá adentro vamos a sacar la lucecita Azul chingue 20 Por de una vez si se ve algo Se asomó alguien Neta Y lo está diciendo Patricia, compadre Por la puerta Vamos para allá Vamos para allá Con cuidado ¿Y no será más fácil por acá, compadre? ¿Por dónde? Por aquí, llegarle más fácil aquí por la llanta Para arriba No ¿No? Por aquí Le echo una manita No Lo agarro del chiquispiano Yo lo quería atascalear Pero no se dejó ¿Quién es su madre? Compadre, con cuidado Por favor ¿Sabe qué? ¿Qué pasó? Bueno, ahorita Me iba a poner los guantes Porque está todo mojoso ¿Sí? Pues póngaselo No se vaya a cortar ¿Se va a venir para ayudarme? Eh... Entrar Si va a venirme ahorita No O sea, si está excitante la exploración, compadre Pero... Para ayudarle ¿No? ¿Sí? Ahí va Ahí le va Ricky, compadre Ricky Ricky Déjalo Ricky, Ricky Déjalo Pongo aquí en el piso Arre No, no, no Vamos a... No nos vayamos a... Bueno ¡Compadre! ¡Ay! ¡Cadre! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames, compadre! ¡Ay! ¿Por qué me agarra el culo, compadre? ¡Ay! Gracias, compadre ¡Ay! Déjalo, mami Entro ¿Hasta el primero o que entre yo? Entro Espérame A ver Agárrela así tantito Para que usted se mete ¡Ay! ¡Joder, su puta madre! Aquí le digo Hay que tener cuidado Porque está... Ya estoy ¡Ay, güey! No sé Realmente cómo Será bueno Que entre usted, compadre Porque Está difícil, eh A ver ¿Qué le detengo? Lo menos Quítese de ahí Porque no cabe Si no Me quito la chingada Estamos adentro aquí Del carrito Hola Hola Ahí viene ya Mi compadre Cuidado, compadre Tengo captura Del rostro en la puerta Mándanola Mi querida Patricia Mándasela A mi compadre El guarura Ya que yo dejé Mi celular en la casa Se me olvidó El personal Este... Así está No, creo que sí Sí podían caminar ¿Dónde? Sí podían caminar Sí podían caminar Hola Hola Hay que tener cuidado Hasta con el piso Porque... Sí Nos podemos cortar, ¿verdad? Sí Sí, a huevo Huele un feo Sí Muta madre Hola Soy yo, compadre ¿Qué? ¿Por qué? ¿No importa que salgamos? No, nos puede cortar eso Oiga, escucho Espérame No sé qué chingas Están me creyendo acá Es que... Arriba Ve arriba ¡Hola! Hola Oiga No escucho Hola Luz azul Va Ya viene la luz azul Hola Don payaso Anda por aquí ¿Estás levantando? No, pues estoy sacando ¿Qué es eso? No sé ¡Hola! A ver ¿Le puedo hacer cambio? Hola Mandeca... Mandecaptura al Guarura Con mierda Enseguida las vemos Denos tantito chance Porque está súper incómodo Aquí Espero que se pongan la vacuna Contra el tétanos Sí Hola ¿Alguien anda aquí? ¿Alguien anda aquí? ¿Hola? ¿Estás aquí con nosotros? No, mami, compa ¿Qué pasó? ¿No vio la pantalla? Uy, güey Algo se movió en la pantalla Uy, güey Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi Sí lo vi Gente, díganme que sí lo vieron Que no fui el único, güey Cuando me acerqué Cuando me agaché así, ¿verdad? Sí Hola, ¿quién anda ahí? Voy a echar luz blanca Échale, 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 échale ¡Esta madre! Esa que se ve en el fondo No tiene un payante, ¿eh? Seco Ya ve que tiene cabas del payaso Y algo en el fondo Exacto Listo, vecino Se las envió al Guarura Enseguida las vemos Enseguida Las vemos Porque realmente Estamos súper incómodos Aquí Voy a tratar de avanzar Un poquito, gente Ya superé El techo que estaba Caído Atrás de mí Atrás de mí Nomás está mi compadre Esta es la puerta Ah, esa fue la que Se les movió Ok Si estás aquí Mueve La puerta Ahí está mi compadre Ahí está mi compadre Mi compadre Trae las manos Ocupadas Trae en una mano La lámpara Este No lo quiero encandilar No le estoy echando la luz No En una mano En una mano Trae La lámpara La Exactamente En ambas Trae sus Lámparas Parece el camión De Freddy Krueger Sí A la entidad Que habita Este lugar No venimos a hacer daño Queremos que te manifiestes Queremos ver si te podemos ayudar ¿Verdad? No, compadre Yo quito ahí Aquí estoy Pero no fue la puerta, ¿verdad? No Sí Hola ¿No se ve el techo? No lo escuché en el techo Sí, como en el techo ¿Quieren que enfoque ventanas? No Acá arriba no O sea Esto está caído, compadre Pero al final de cuentas El techo El techo Sigue estando Sigue estando, ¿eh? Quieren que enfoquemos las ventanas Voy a enfocar ventanas Ahí va Voy al pasito Al pasito Gente Para que usted lo vea Ventana Ahí voy despacio Gracias mi querido Juanma Juanma Sosa Por hacerte presente Esta noche en el superchat Estoy enfocando las ventanas Señores Así como ustedes me dijeron Patricia Rivera Dice No, ma Escuché respiración En su micro Pero mi respiración ¿Será, Patricia? Estás con nosotros aquí Manifiestate A ver Otra vez Ay, compadre Lea esto, por favor Espérenme un segundo Me paso para allá con usted Yo estoy acá con luz roja Sí, me paso por allá con usted No, ma Me está dando escalofrí Esto que está Que está poniendo la raza ¿Qué? Y voy a seguir enfocando Permítame, ¿eh? Voy a enfocarles Yo Yo escuché un gruñido Cuando empecé a enfocar Ventanas Ah, cabrón Y Lea a Patricia también No, ma Escuché respiración En su micro Acá Y el compa Mike Creo que capte al payaso En la ventana Sí Ah, no, ma Neta Sí, vecino Yo también escuché Esa respiración Pero obvio No es usted No, no En el techo Pues que no No hay manera De enfocar el techo A ver Yo me paso por acá ¡Au! ¡Ah, su puta madre! A ver, señores Ahí va Voy a aventar luz blanca O luz verde Ahí está Ahí está Ahí está El techo Sigue estando Pues De alguna manera Completito ¿Eh? De alguna manera Completito Estás aquí con nosotros Estás aquí con nosotros ¡Manifiéntate! Gracias Marisela Zamudio Por hacerte presente Esta noche En el superchat Se vio una cara por la ventana Dice Diego Martínez No mames Pásanos Captura Diego Por favor De igual manera Si no estás en el grupo De Whatsapp De la banda vecindera No lo puedes mandar A través de Facebook No Ahí voy para allá Ahí voy Para allá Simón Me estoy acercando Gente lo más que puedo Es que de verdad Está muy complicado Aquí Miren Ay cabrón Ahí está No mames Escuche Hola ¿De dónde se cayó? De ese pedazo No sé si era Hasta que lo mudo No, no, no No, me hubiera cortado No Pero que lo haya movido Con la vibración Sí, no mames Me dio un llegue Con la lámina Sí, está vacunado Verde Pues sí, no se acuerda Que cuando me encajé El clavo allá en Ah, de veras Ajá Sí me dio un llegue A ver a luz Ahí Verde Yo creo que Este se había caído Porque se está cayendo La ventana Yo creo que sí Se cayó un pedazo Y tocó ver Cómo se iba moviendo Pero A usted no le No, pues ya está Ah, ¿eh? Estás aquí con nosotros ¿Por qué no te manifiestas? No te queremos hacer daño Yo también escuché Esa respiración No es un juego Cuídense No, no, no ¿Quién se rió? Ah, nadie Nosotros no Una risa Hola Hola Una risa macabra Dice Yolita No mames Verde Sincero Se escucha una risa Dice Luna Lunera O sea Ya lo dijo Yola Y ahorita Luna Lunera Lo está reiterando Muéstrate Estás aquí con nosotros Si está a un lado De ustedes Oigan Yolita Los perros Y aquí no Y se escuchan lejos Pero le está madrando algo Exacto Exactamente ¿Seguimos avanzando? Si Va Es que no es este lugar Es afuera Ok Vamos a seguirla afuera Y por donde Por aquí está imposible ¿Verdad? No Por la maleza Si ¿Y cómo la hacemos Usted primero? Si Va Con cuidado Voy a dejar aquí la mochilita Órale Va Nos piden que no hablemos tanto Compadre ¿Quieren escuchar? Los sonidos Los sonidos Ok Lo que ustedes nos pidan Gente Para que disfruten mejor La transmisión Ven Ven a No 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 No